Saludos, estamos jugando desde el celda Brezos de Wild y vamos a seguir buscando tesoros. Ahora mismo estamos en la playa de Arecal o algo así. Bueno, es la zona de la aldea Onaona, básicamente es eso. Vamos a buscar tesoros, pero si nos encontramos algo interesante como algún mineral o alguna caja misteriosa, pues vamos a parar a recogerla. Nos guiaremos a partir del sensor. Así que vamos a ir cogiendo todo esto y más o menos va a ser eso. Ir buscando tesoros, básicamente. Y si hay algunos minerales como estos, pues mejor que mejor. A ver, bueno, solo tenían Pedernal. Este cangrejo lo cogemos porque sí, se viene con nosotros. Ambar. Más Pedernal. Y bueno, a veces nos encontraremos Alita, que es sal, básicamente. Cogemos la moto y nos largamos hasta el próximo punto interesante. Si es un cogemos. Ahí ya hay otro punto interesante, que son minerales. Bueno, son minerales comunes. Pero si hay alguno valioso, mejor. A ver, ¿qué tiene? Alita. Ya está, solo eso. Es imposible. Es imposible. Ah, vale, vale. Ahí. Ahí. Vale. Vale, pues continuamos. Hola, señor. Hola, ¿qué tal? Vale, seguimos por aquí. Por supuesto, atropellaremos todo lo que sea. Se detecta cofre del tesoro. Ha salido. Cofre del tesoro, cerca de la aldea Onaona. A ver, pero no había carne de toro. Debió ser que quizás no murió y se fue. Bueno, total da igual. Y ahí hay unos cofres del tesoro. Bueno, un cofre del tesoro. Y los plátanos salieron disparados. No sé, dudo yo, de la calidad de los plátanos después de esto. Quizás están un poco pochos. Porque los ha atropellado una moto. Pero bueno, da igual. Esa señora ahí... El susto que se debió dar. A ver, un accidente no podía faltar. Y vamos a ir hacia el cofre que esté en la aldea Onaona. Está todo recto. Está todo recto. Todo recto. Vamos por aquí. En esta casa quizás. Ahora voy a ir a esta casa. O no, por aquí. Ahora todo recto. A ver... A ver... Eh, ya deja de marcar. Oh. Por aquí ya no está. Marca por ahí. Actualizando. Marca por ahí. Como si ahí hubiera algo. A ver... Vamos a escalar. Venga, subir por esto. No, aquí hay un coloc. Hasta la próxima coloc. Hasta la próxima. Adiós. No se puede subir. Está medio bubeado. Así que vamos a usar la furia... De... De Revali. A ver que... ¿Dónde está? No hay nada. Está alrededor de esto. Pero no está. Espera. A ver si estará en la punta. No, en la punta hay un montón de cocos. Kelyn va a... A... Recoger... Con telequinesis. A ver... No, no... Es que no hay... No hay nada. No hay nada. No estará enterrado... No estará enterrado... Nada de eso, ¿no? No puede ser. Son los cofres de las apuestas. Que claro, no los podemos abrir porque tenemos que jugar para ello. Y bueno... Pues... No, nada. Un error. Un fallo. Esto... Es un cofre que no tenéis que buscar. ¿De acuerdo? Os habrá en el sensor Checa que aquí hay un cofre. Pero no. No es un cofre. Es un minijuego. Así que bueno. Espero que lo tengáis en cuenta. Vamos a seguir buscando cosas interesantes. O algún cofre que sea verdadero. Cogemos la moto y nos vamos a ver si es el mismo cofre, ¿no? Sí, seguramente sea... Anda, ahí está Kilton. Vamos a hacerle una visita. Vamos a hacerle una visita. Vamos a hacerle una visita. ¡Vamos! Pues si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silba.